Corona Kumar, COVID Marie, entre otras variantes en Asia cada vez más padres dan sus recién nacidos un nombre que alude al coronavirus, visiblemente indiferentes a las consecuencias de su elección a largo plazo. Cuando Tabeza Gil dio a luz el 13 de abril en Bacolot, Filipinas, decidió de acuerdo con el padre de la niña John Tupas de 23 años que su hija lleve un nombre que nos recuerde que escapamos al COVID-19. Por eso la recién nacida se convirtió en COVID-Marie. Les dije que ayudaría a sensibilizar a la gente sobre la enfermedad y a eliminar los prejuicios que la rodean, confirmó el médico SF Beshah. Para mi sorpresa aceptaron, añadió. Una pareja de trabajadores migrantes del noroeste de India que quedó bloqueada a miles de kilómetros de sus hogares en el estado de Rajasthan eligió llamar a su hijo Lockdown, que en inglés significa confinamiento.